El senador Toño Martín del Campo interpuso una denuncia ante la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral, en contra del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y servidores públicos responsables por la indebida utilización de propaganda gubernamental, actos anticipados de campaña y esencialmente la realización de proselitismo electoral con el pretexto de las vacunas contra el COVID-19. Martín del Campo, como consejero de Poder Legislativo de parte del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del INE, detalló que el pasado 27 de diciembre de 2020, el dirigente nacional de Morena publicó en su cuenta oficial de Twitter un video en el que claramente realiza proselitismo electoral e indebida propaganda gubernamental con la llegada de la vacuna contra el COVID-19. En el video expuesto en Twitter, Morena se cuelga la medalla por la llegada de vacunas contra el COVID-19 gestionada en teoría por el gobierno federal. Es decir, tomaron una acción gubernamental para realizar proselitismo electoral y actos anticipados de campaña, comentó el senador. El legislador por Acción Nacional indicó que con ello se vulneran los principios de imparcialidad, legalidad y certeza consagrados en la Carta Magna en el marco de los procesos electorales y locales 2020-2021. Dijo que se trata de una estrategia fraudulenta para comunicar a la ciudadanía expresiones de carácter político-electoral, logrando un posicionamiento de Morena y de la imagen del gobierno federal, situación que es a todas luces violatoria del artículo 134 párrafo octavo de la Constitución, por lo que también se solicitó a las autoridades electorales la emisión de las medidas cautelares correspondientes. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.